Durante la última reunión de la Federación de Municipalidades del Sur se tocó el tema del nuevo reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones del INBU. En la actividad se dio a conocer la preocupación de los alcaldes de los diferentes ayuntamientos de la zona sur. Nos está imponiendo el gobierno central en su momento sin mayor discusión, sin mayor consenso, sin mayor diálogo con todos y cada uno de los cantores. Yo creo que se ve una clara intención de mantener un zombi estatal como lo es el INBU a través de nuestros territorios, a través de nuestros municipios. Hay una clara violación a lo que tiene que ver con la administración de los territorios que debieran ser exclusivos por parte de los cantones. Sin embargo, ya sabemos que el tema de autonomía a nivel de nuestros cantones solo lo vemos en el Código Municipal, ahí esa palabra de autonomía. Y yo creo que no solo la posición que hemos tenido también como cantón, sino la posición, el acuerdo unánime que tomamos a nivel de la federación acá de FEDEMSUR. Y además el tema que se abrió esta misma semana ante la unión de gobiernos locales, ante el ANAI, de lo cual ha habido toda una alarma importante, en la cual todos los municipios, todos los 82 cantones de nuestro país están muy alarmados y muy molestos, ante todo con esa nueva montura que nos quieren imponer a nuestros cantones con este tema del nuevo reglamento de segregación del INBU. Nos ha preocupado de la manera arbitraria de cómo el gobierno sigue estableciendo una serie de acciones que vienen afectando a los más necesitados, a la gente que menos puede, y esto es una política que así lo determina. Nosotros precisamente hemos estado a nivel de la Unión Nacional de Gobiernos Locales haciendo reuniones, el día ayer se tuvo una reunión para poder entender, para poder ver la situación que se da específicamente con este tema. Sobre este tema, el Colegio de Ingenieros Topógrafos realiza una serie de conversatorios en diferentes partes del país, pues están opuestos a este nuevo reglamento.